El modelo y la mejor publicidad del ser salesiano Que soy el modelo y la mejor publicidad del ser salesiano, así que lo que hoy puedo presentar aquí lo tienen encarnado. Bien, yo os agradezco de esta posibilidad, ya Carmen ha hecho una presentación magnífica de cómo en Occidente, porque no cabe duda, y lo ha dicho ella muy bien, está reflejando lo que en esta parte de Occidente es una concepción de vida religiosa fuertemente en crisis, porque no se cree. Voy a hablar, por ejemplo, de obediencia, pobreza y castidad, es rechazado, casi diría, de una forma visceral, por atentar contra tres grandes cosas. En primer lugar, el voto de obediencia, dice, ¿cómo lo vamos a aceptar si va en contra de la libertad, si va en contra de la autonomía, si va en contra del derecho de la propia autorrealización? No me vengan a hablarme de obediencia. No me vengan a hablarme de castidad cuando parecería que gran parte de los problemas que hoy están a la luz pública son fruto de producir personas no suficientemente maduras y bien relacionadas, ¿no?, y en la que hoy por hoy nadie cree, ¿no? Y el único voto interesante en el que se cree es en el voto de pobreza, es decir, cuando ven a personas que realmente por la forma de vivir, por la forma de trabajar, de privilegiar a los más pobres y necesitados, al menos esto lo consideran así. Sin embargo, para mí el problema no es simplemente la valoración antropológica o no de los votos. Para mí el problema no es ni siquiera el hecho de decir, en el pasado la vida religiosa jugó un rol social increíble de sustitución del Estado cuando el Estado era incapaz de venir a resolver los grandes problemas de educación, de salud, de marginación. Hoy el Estado, en Holanda nos han dicho, no necesitamos de vosotros absolutamente. Somos autosuficientes económicamente y con una sensibilidad mayor para atender cualquiera, incluso a los tóxico dependientes, porque damos cada día una dosis para que no tengan la necesidad ni de robar ni de hacer nada. No os necesitamos, ¿no? Este es el problema. Si la vida religiosa es necesaria o no es necesaria, ¿no? Yo digo que hoy es más necesaria que antes, ¿no? ¿Por qué? Porque es portadora de los grandes elementos que yo quiero aquí, en este momento, ofrecer. Y parto de una afirmación de Evangelii Gaudium, de Papa Francisco, que escribe así en el número 183. Nadie puede exigirnos que releguemos la religión a la intimidad secreta de las personas sin influencia en la vida social, sin preocuparnos por la salud de las instituciones de la sociedad civil, sin opinar sobre los acontecimientos que afectan a los ciudadanos. ¿Quién pretendería encerrar en un templo y acallar el mensaje de Francisco de Asís y de Teresa de Calcuta? No podrían aceptarlo ellos mismos. Una auténtica fe implica un profundo deseo de cambiar el mundo, de transmitir valores, de dejar algo mejor de nuestro paso por la tierra. Y esto mismo nos hace saber que la vida religiosa tiene sentido en cuanto a una expresión de creyentes. Hoy no se puede hablar de una consagración especial de la vida religiosa, sino hasta el interior de la consagración bautismal. Y aquí se juega todo, en la identidad de cristianos. Hoy no se puede hablar de una comunión que no sea al mismo tiempo expresión de la grande comunión que hay en la Trinidad y de la que todo lo demás es expresión, como el Padre me amó, yo os amo. En esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis como yo os amo. La misión no tiene sentido si no es expresión de esta grande misión, como el Padre me envió, yo os envío. ¿A qué? Hacer y hacer lo que Él hizo. Y parto para esto, entonces, de aquello que yo considero hasta este momento la intervención más articulada de Francisco a respecto de la vida religiosa. Tuvimos con Él los superiores generales en el mes de noviembre tres horas y medio de diálogo inmediato. Y ahí en ese momento, cuando le hicimos la pregunta primera, ¿qué cosa espera Papa Francisco de los religiosos? ¿Qué cosa nos dijo? Que despierten el mundo. Que lo despierten. Está adormentado. Que con los valores del reino lo transformen. Y cuando le dijimos, ¿cómo se sentiría Papa Francisco? Si en lugar de estar donde Él está, estuviera uno de nosotros y escuchara continuamente estos llamados a la radicalidad que nos hace, ¿cómo se sentiría? Y me sentiría muy incómodo. Y así quiero que se sientan incómodos. Porque tienen que salir de sus nidos. Tienen que dejar sus seguridades. Tienen que ir al encuentro de la gente que más lo necesita. Tienen que cambiar el tipo de vida de comunidades. Pues bien, con Él estuvimos tres horas y media. Y sin embargo, como digo, la parte en que más, el discurso donde más articuladamente ha hablado de la vida religiosa es cuando se dirigió a los religiosos de la Corea. religiosos y religiosos. Por eso extracto algunos elementos que me van a servir de punto de partida. No importa si después no desarrollo. Vosotros tenéis un esquema ahí. Lo seguiré en la medida de lo posible. Y después, me imagino que las conferencias estarán dadas las de todos nosotros. Y por lo tanto, tendréis la oportunidad de tenerlas en la mano. Decía Francisco así. La firme certeza de ser amados por Dios está en el centro de su vocación. Punto de partida. Aquí no es nada otra cosa. Aquí no son... No nos reunimos simplemente por bienes sociales. como consecuencia de haber sido amados. La primera pregunta que le hace Spadaro, el director de la civilidad católica, cuando le dice a Francisco, Papa Francisco, usted, ¿cómo se define? ¿Qué cosa dice? Soy un pecador. Soy un pecador que Dios ha mirado con amor y lo ha llamado por misericordia. El punto de partida es la experiencia del amor. Y quiere decir que la vida religiosa surge justamente por una experiencia de amor. Es el punto de partida, es el punto de llegada, y es a lo que nunca se tiene que dar, ni por descontado, ni perder. Y lo voy a decir cuando hable del querigma, de la forma en que Francisco ha recuperado el querigma, no como el primer anuncio que se hace, dice, como el primer encuentro con el amor de Dios, al que hay que volver siempre, porque no hay nada más profundo, nada más sólido, nada más sabio que el encuentro con el amado. Ser para los demás un signo tangible de la presencia del reino de Dios. Y miren que esta categoría del reino de Dios ha vuelto de nuevo, junto con la categoría pueblo de Dios, con Francisco. Por lo tanto, la misión ya está delineada. Ser un signo de la presencia del reino de Dios. Por eso, cuando, hace un año, hablando con los jesuitas, a propósito de la fiesta de San Ignacio de Loyola, dice, nosotros somos la compañía de Jesús. Quiere decir que nuestra naturaleza es ser compañeros de Jesús. Pero la pregunta es, ¿realmente pensamos como Jesús? ¿Sentimos como Jesús? ¿Nuestra forma de leer la realidad, de interpretarla, de venir al encuentro, es la de Jesús? Esta es lo que tiene que después quedar asegurado. Un anticipo del júbilo eterno del cielo, es decir, una gran alegría, solo si nuestro testimonio es alegre. Solo si nuestro testimonio es alegre, atraeremos hombres y mujeres a Cristo. Quiere decir que no hay lenguaje creíble, sino es el de la alegría como expresión del amor. El del amor, que se traduce después en la compasión y en la misericordia. Y lo digo explícitamente porque este tema de la alegría no es un elemento accidental, es un elemento esencial. No olvidemos que Jesús se presenta en su predicación, no presentando como Juan Bautista una invitación a la conversión, una estigmatización por los pecados, un bautismo de penitencia. ¿Qué cosa viene? Acercándose a la gente y hablando de bienaventurados, los pobres. O sea, proponiendo un programa de felicidad. Esta alegría es un don que se nutre de una vida de oración. no se identifica con la alegría barata de la meditación de la palabra, de la celebración de los sacramentos y de la vida en comunidad, que es muy importante. A esto le voy a dedicar un buen pedazo de lo que voy a decir. porque hoy lo que hace de una forma atrayente a la vida consagrada es la vida de comunidad. Quiere decir que lo que tiene que cambiar es la experiencia de comunidad. Otro párrafo dice, para ustedes, hombres y mujeres consagrados, esta alegría hunde sus raíces en el misterio de la misericordia del Padre. Parece una contradicción, ¿no? La alegría hunde sus raíces en la misericordia del Padre. Es bonito lo que mañana tiene el Evangelio. ¿Recordáis cuál es el Evangelio de mañana, no? El Rey que prepara una boda para su Hijo. El Reino que es presentado como una fiesta de bodas. Todo el símbolo de la alegría, de la felicidad, de la amistad, de la comunión, del amor, ¿no? Y cuando lo desecha, ¿qué cosa dice? No porque no han venido aquellos, yo voy a cancelar mi banquete. ¿Qué cosa dice? Saldremos a la calle y la llenaremos tan llamados. Miren, mis queridos hermanos y hermanas, cómo nos define expertos de la misericordia divina. Habíamos escuchado a Juan Pablo II que decía que los religiosos eran expertos de comunión, ¿no? Es la primera vez que dice sois expertos de misericordia. O sea, que lo que tiene que ser visto por todos es nuestra ternura, nuestra grande sensibilidad ante la gente que sufre. Y dice, ¿cómo? ¿Cómo ser expertos de misericordia? a través de la vida comunitaria. ¿Quién dijera que uniría alegría con misericordia y misericordia con comunidad de una forma inseparable, no? Y pasa un tercer párrafo. con gran humildad hagan todo lo que puedan para demostrar que la vida consagrada es un don precioso para la iglesia y para el mundo. Por eso decía, puede ser que hoy los estados en Europa occidental digan no os necesitamos. La función social que habéis ejercido en el pasado hoy ya no es necesaria. Somos autosuficientes. no os necesitamos. No sé si sea cierto en gran parte todavía. ¿Qué cosa pasaría si todo el bien social que hacen nuestros institutos, congregaciones, órdenes se dejara de hacer en un momento de crisis como el que vivimos en España o en toda Europa? Pero de todos modos pongamos que sea verdad. Es el mundo el que dice Francisco necesita la vida consagrada. quiere decir que por sí misma la vida consagrada tiene una razón de ser. No lo guarden para ustedes mismos. Compártanlo. Llévenlo a Cristo a todos los rincones de este querido país. Está hablando a un país en el que apenas el 6% son cristianos. No digo católicos, cristianos. Que es Corea. Y dice llévenlo a todos los rincones de este país. Dejen que su alegría siga manifestándose en sus desvelos por atraer y cultivar las vocaciones. O sea, no hay pastoral vocacional válida que no sea fruto de un testimonio radiante de una vida transfigurada por el encuentro con Jesús. Yo quería comenzar con esas tres porque pienso que ahí está todo lo que hoy estamos llamados a hacer si queremos efectivamente dar un rostro devolver encanto a la vida consagrada. Hay que devolverle el encanto que ha perdido. Hay que devolverle la credibilidad que ha perdido por las razones presentadas por Carmen. ¿Cómo hacer? El punto de partida no puede ser distinto. debe ser siempre una experiencia personal de Jesús que mira con amor y nos llama. Y vuelvo otra vez a una a una alusión que hace cuando dice Francisco cuando iba a Roma iba a la iglesia de San Luis de los franceses. Ahí están dos obras del Caravaggio y hay una que nunca he podido olvidar la conversión de Mateo cuando se cruzan las dos miradas la de Jesús y la de Mateo y Mateo que 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 coge y aprieta la bolsa de sus dineros ¿no? Y dice dice ¿por qué a mí? ¿por qué mis cosas? ¿no? Y sin embargo dice lo amó lo amó lo miró con misericordia y lo llamó punto de partida de la vida consagrada no es otra cosa sino una iniciativa de Dios que nos ha mirado con amor ¿cuál es el centro de la vocación? Lo hemos escuchado el ser un signo tangible del reino de Dios y leo qué cosa dice Francisco que es el reino para entrar en su sintonía dice así leyendo las escrituras queda por demás claro que las propuestas del evangelio no es una relación personal con Dios nuestra respuesta de amor tampoco debería entenderse como una mera suma de pequeños gestos personales dirigidos a algunos individuos necesitados lo cual podría constituir una caridad a la carta ¿no? como quien se se conforma simplemente con dar una buena una limosna a una persona ¿no? una serie de acciones tendentes solo a tranquilizar la propia conciencia la propuesta es el reino de Dios se trata de amar a Dios que reina en el mundo en la medida en que logra reinar entre nosotros la vida se convertirá en ámbito de fraternidad entonces ¿qué cosa es el reino? la lucha por reconstruir esto que está completamente destruido no solamente la solidaridad no solamente la falta de subsidiariedad es la fraternidad en la que hoy ya no se cree ¿no? de justicia de paz de dignidad para todos es el reino que se anticipa y crece entre nosotros y todo todo lo que toca nos recuerda aquel principio de Pablo VI todos los hombres y todo el hombre esto es el reino todos los hombres y todo el hombre es decir todas sus dimensiones esto es la misión la misión no es hacer cosas la misión es ser signos tangibles de que el reino está y la alegría del testimonio será lo único que dice él será capaz nuevamente de hacerse de hacer de forma tal que la gente se sienta atraída por él y aquí viene todo el discurso de la montaña como un programa de vida como una propuesta de vida también de acción pastoral la alegría no se identifica con una visión positiva de la vida ¿no? un tanto naif no se confunde con un vago y superficial sentimiento ni siquiera es fruto de un laborioso esfuerzo por lograrla la alegría es un don de Dios que cosa dice Francisco hemos vivimos en una sociedad que es capaz de crear mucha diversión pero poca alegría no es lo mismo diversión que alegría porque como dice Jean Paul Sartre que triste es ser feliz uno solo ¿no? quiere decir que la felicidad existe en la medida en que crea comunión en la medida en que se reconstruye la fraternidad en el otro es muy diverso y aunque pueda parecer paradójico esta alegría hunde sus raíces en la misericordia basta recordar el salmo 89 misericordias domine in eternum cantavo esta definición sin embargo es realmente muy hermosa la definición de definir al religioso hoy como expertos de la misericordia sobre todo a través dice de la vida comunitaria esto que cosas hace le da a la vida comunitaria una carga teológica antropológica y pedagógica excepcional y leo lo que dice Francisco sé por experiencia que la vida de la comunidad en comunidad no siempre es fácil pero es un campo providencial de entrenamiento la parte pedagógica la comunidad como pedagogía es poco realista no esperar conflictos surgirán malentendidos habrá que enfrentarlos pero a pesar de estas dificultades es en la vida comunitaria donde estamos llamados a crecer en la misericordia en la paciencia y en la caridad que es lo que perfecciona en fin estaré de los religiosos y religiosas demostrar que la vida consagrada de verdad es un don para la iglesia y para el mundo es una responsabilidad nuestra los religiosos y las religiosas no solamente hemos perdido relevancia social hemos perdido relevancia eclesial ahora estamos viviendo un momento muy bonito porque tenemos un papa que es religioso y jesuita no no quiero decir yo que he sido presidente de la unión de superiores generales por seis años hasta hace apenas un año os puedo decir cuánto sufrimiento hemos tenido y vosotros lo habéis experimentado también aquí pero esta pérdida de relevancia social y eclesial nosotros no la queremos identificar con una recuperación de espacios de poder ni privilegios sino simplemente demostrar que efectivamente es una como dice la lumen gentium una parte esencial de la vida de la misión y de la santidad de la iglesia es así la exhortación apostólica vida consagrada decía que éramos una terapia para la humanidad y hemos escuchado a Carmen que dice que muchas de las personas externas nos ven al contrario como una comunidad de enfermos cual terapia es como si pusiéramos a cuidar a los enfermos del ébola a otros que ya están contaminados no quería partir de este elemento porque me parece que fundamentalmente llena lo que tendríamos que decir ahora esto que dice Papa Francisco y que me parece que ya es muy orientativo no es un manual de pastoral vocacional quiere decir que hay que transformar esto en proyecto si no se transforma en proyecto queda en eslogans si no se transforma en propuesta formativa educativa se transforma se queda reducida a retórica y todos sabemos lo que hace el entusiasmo todos hemos jugado a las burbujas de jabón son bonitas pero las burbujas de jabón son inconsistentes que cosa significa que hay que pasar de el entusiasmo que puede producir una presentación así tan bonita tan positiva tan alientadora de Papa Francisco hay que convertirla en reflexión y en proyecto formativo y por eso lo primero que hay que hacer es una transformación de nuestra pastoral una transformación de nuestra pastoral juvenil y vocacional que lleve a una total integración entre las dos que haga ver que evangelización y vocación hoy son dos elementos indispensables que aun teniendo como punto de partida el encuentro personal con el Señor tiene que tiene que tener junto con ello en cada uno de nosotros auténticos guías espirituales y decía y que vuelvan una y otra vez a la experiencia fundante yo quisiera leer aquí dos números que me parece que sobre esta misma línea que estaba diciendo son muy muy iluminadores porque aquí decía que Papa Francisco había vuelto a recuperar lo que Pablo VI decía respecto al querigma dice así el número 163 hemos redescubierto que en la catequesis tiene un rol fundamental el querigma que debe ocupar el centro de la actividad evangelizadora de todo intento de renovación eclesial miren la que cosa como como revaloriza el querigma el querigma es trinitario es el fuego del espíritu que se dona en forma de lengua y nos hace creer en Jesucristo que nos revela nos comunica la misericordia infinita del Padre en la boca del catequista vuelve a resonar siempre el primer anuncio siempre Jesucristo te ama dio su vida para salvarte está vivo a tu lado cada día para iluminarte para fortalecerte para liberarte cuando este primer anuncio se le llama primero no significa que sea el comienzo y después se olvida después se reemplaza por otros contenidos es el primero en sentido cualitativo porque es el anuncio principal que siempre hay que volver a escuchar Dios te ama de manera que siempre hay que volver a anunciar de una u otra forma dice bastaría pensar dice cuando yo leo el Nuevo Testamento dice Francisco me encuentro formas tan variadas para tener siempre el querigma tanto amoroso al mundo que mando a su hijo para que quien cree en él tenga vida eterna no hay que pensar que en la catequesis el querigma es abandonado en pos de una formación supuestamente más sólida escuchemos que cosa dice nada más sólido nada más profundo nada más seguro nada más denso más sabio que este anuncio simplemente el tener presente este grande amor que cosa es hacer para lograr hacer realidad el que la vida consagrada vuelva a recuperar el encanto y la credibilidad lo primero crear un ambiente un ambiente caracterizado por tres cosas por un clima de una grande familiaridad porque lo decía Carmen hay tres cosas a las que a las que los jóvenes son muy sensibles especialmente los que tocan a las puertas de nuestros institutos la búsqueda de una fuerte experiencia de Dios una profunda hambre de comunión y un grande compromiso por los pobres estos tres elementos parecen muy muy fortalecidos por todos los que de alguna forma buscan a nosotros pero que cosa es lo que pasa que a veces la primera cosa es que vienen ven y se van porque porque lo que no encuentran es el ambiente de familia de comunión o sea lo primero que tienen que experimentar lo primero que hay que tocar sensiblemente con la mano es este ambiente de familia donde se sienten donde pueden ver que efectivamente nos amamos nos acogemos un clima de una fuerte experiencia espiritual que pueda orientar totalmente la vida a una relación interpersonal con Dios y que los abre completamente a los hermanos y que permea toda la vida y una cosa importante desde el principio hacerlos convertir en apóstoles y aquí hay otra grande novedad que Francisco presenta quisiera el número 120 de la Evangelica porque dice así en virtud del bautismo cada miembro del pueblo de Dios se ha convertido en discípulo misionero cada uno de los bautizados cualquiera sea su función el grado de ilustración de su fe cualquiera sea es un agente evangelizador dicho con otras palabras no podemos esperar para que se conviertan en apóstoles desde el principio todo cristiano es misionero en la medida en que se ha encontrado con el amor de Dios no dice que en la medida que ha hecho todo el curso de ciencias religiosas o de teología no ya no decimos que somos discípulos y misioneros sino que somos siempre discípulos misioneros esto significa que no debemos postergar jamás la misión evangelizadora relatar a otros lo que ha sucedido en nuestras vidas entonces decía un primer elemento que hay que recuperar es el elemento del ambiente que tiene que caracterizar nuestras comunidades caracterizado por un ambiente de familia por una fuerte experiencia espiritual y por una decidida dimensión misionera apostólica que involucra desde el principio pero no basta es necesario convertirnos realmente en unos grandes acompañadores espirituales o acompañantes espirituales y aquí vuelvo otra vez a unos números que os pido que leáis por vuestra cuenta que es del número 169 al 173 porque aquí tenemos tenemos un tratado del acompañamiento espiritual de qué cosa significa dice así solo a partir de esta escucha respetuosa y compasiva se pueden encontrar los caminos del genuino crecimiento de la vida cristiana hasta el ideal cristiano el acompañante sabe reconocer que la situación de cada sujeto ante Dios y su vida en gracia es un misterio que nadie puede conocer plenamente desde fuera la propia experiencia de dejarnos acompañar de curar capaces de expresar con total sinceridad nuestra vida ante quien nos acompaña nos enseña a ser pacientes y compasivos con los demás nos capacita para encontrar las maneras de despertar la confianza su apertura su disposición para crecer el auténtico acompañamiento espiritual siempre se inicia y siempre se lleva en el ámbito del servicio a la misión evangelizadora que hermoso cuando él en el número 21 dice que cosa es la intimidad a la que Dios nos llama es una es una intimidad itinerante o sea contra todo falso espiritualismo contra todo angelismo es una intimidad itinerante cuando Jesús dice que los llama para estar con él quiere decir que no los llama para vivir en una situación de total alejamiento de la realidad prácticamente enajenándolos de lo que es después la realidad en la que van a estar y la comunión es una comunidad misionera no es una comunidad para estar bien como aquella que hemos sabido de los de los es que de los de los paradigmas que ha habido a veces de vida religiosa en el que había que recuperar la comunidad para estar bien por el hecho de estar bien absolutamente la comunidad es auténtica si es una comunidad espiritual que cosa hacer para lograr esto y esto quiere responder en profundidad a los desafíos que nos presentaba Carmen o sea cuál es el problema es lo que piensan los jóvenes o la gente sobre la vida religiosa no el problema para mí está en lo que es la cultura vocacional la cultura vocacional que cosa significa una mentalidad una actitud compartida por todos los que son miembros de una comunidad al servicio de cualquier tipo de obra en la que se encuentren que tiene que ver entonces con una dimensión antropológica con una dimensión educativa y pastoral pero veamos qué cosa significa primer lugar antropológica es concebir y presentar la persona humana como vocación el problema no es si hay que buscar chicos y chicas para nuestros institutos de vida consagrada no es ayudarles a entender que la vida es vocación o como decía Subiri que la vida es misión esa es la primera la cultura vocacional significa que donde esté yo junto con todo el resto de la comunidad u operadores laicos que conmigo estén ayudamos a entender a todos que hay que descubrir como decía Guardini que la vida es simplemente una primera germinación y que no se realiza sino en la medida que me hace salir de mí al encuentro de los demás esto es la persona y por eso no hay la posibilidad de ser persona sin que cosa sin la cultura del encuentro de otra forma quedas encerrado en tu individualismo en el relativismo y en el narcisismo o sea es inútil que la sociedad de hoy quiera entender la vida religiosa mientras no cambia el paradigma cultural y aquí tenemos una grande responsabilidad nosotros mismos cuando hacemos de la pastoral vocacional la búsqueda de personas para la vida consagrada no si es así estamos fracasando en cambio si todos decimos ayudar a entender a todos que la vida es vocación y después la localizarán en proyectos sociales eclesiales diversos algunos vendrán también a la vida consagrada a la vida idiosasana lo importante es hacerles descubrir esto desde el punto de vista pastoral significa que yo tengo que ofrecer propuestas de valores y de experiencias que hagan experimentar que es bonito ser para los otros como me gusta a mí esta definición de la persona humana ser para los otros ¿por qué? porque en el fondo es una definición proactiva de la vida como cuando Jesús dice no he venido a ser servido he venido a servir y a dar mi vida por los otros esto es desde la cultura vocacional tener la capacidad de tener una propuesta que ofrece valores y experiencias que hagan experimentar que es bonito ser para los otros ser para los demás y desde el punto de vista claramente objetivo cuando ya nos vemos orientados justamente a vocaciones específicas yo quisiera leerles un número que es de las partes más novedosas que yo he encontrado es el número 273 este 273 es una definición que jamás había visto de nadie y la leo porque me gusta mucho para entender que la vida es vocación está hablando Francisco así la misión en el corazón del pueblo no es una parte de mi vida no es un adorno que me puedo quitar no es un apéndice o un momento más de la existencia es algo que yo no puedo arrancar de mi ser si no quiero destruirme y miren la definición de sí mismo yo soy una misión en esta tierra no dice yo hago yo soy una misión en esta tierra para esto estoy en este mundo cuando decimos que hay que crear una cultura vocacional que ayude a entender la vida consagrada sin la cual no se entiende es que lo primero que tengo que ayudar a entender a todo mundo que la vida es vocación por lo tanto significa una visión de la existencia entendida como una llamada toda la vida es una llamada hasta la muerte más aún la muerte es la última llamada que cosa significa presentar la vida como vocación que tiene que ser presentada como una vida abierta a los otros y a Dios y aquí viene lo que decía a propósito de Romano Guardini de esta cultura del encuentro que nos lleva necesariamente a salir de nosotros a no estar curvados sobre nosotros mismos a no pensar solamente en nosotros y en nuestro bienestar y entonces vivir la vida como un don y como una tarea con una mentalidad ética no como ahora se está tratando de hacer en el que cada quien se supone que por ser responsable de la propia de la propia vida puede actuar de una forma o de otra una mentalidad ética es aquella que tiene que ayudar a distinguir entre el bien y el mal y sobre todo a saber orientarse hacia el bien la posibilidad de ofrecerles hoy a los jóvenes la posibilidad de descubrir proyectos de vida para superar la apatía ante el sentido sobre todo de una grande desconfianza en el futuro que hoy se está viviendo yo digo en Italia ver que el 50% de los jóvenes menores de 40 años no tienen trabajo estoy hablando del 50% ya podéis imaginar si tienen expectativas de futuro para ellos no hay no pueden hacer ningún proyecto de nada si no tienen ni siquiera trabajo menos un proyecto de una vida de matrimonio de familia de nada y esto no solamente es que hunda en el presente porque al final nos hunde en el presente sin pasado y sin futuro sino sobre todo porque crea en el fondo un grande pesimismo sin una visión de la historia no aparecen metas apetecibles por las que apostar simplemente la búsqueda del bienestar individual un compromiso para la solidaridad en oposición a esta cultura que lleva a centrarse en el individuo la solidaridad es una aspiración amplia que sube de lo profundo de las conciencias del corazón de los acontecimientos históricos que se manifiesta bajo formas inéditas y casi inesperadas entonces cuando hablamos de una cultura vocacional volvemos a lo mismo no es una expresión vacía la primera es que todas las personas que intervienen en una comunidad y en una obra tienen que tener esta cultura vocacional pero si yo siendo miembro de la comunidad siendo parte de los directivos de la obra tengo una visión diversa que cosa voy a presentar la búsqueda del éxito personal sin ningún compromiso absolutamente para los demás como decir que voy realmente a educar si ni formo a valores y no formo al compromiso social y esto es a mi modo de ver los elementos que habría que desarrollar más ya de una forma más específica está la educación en el amor que creo que es una cosa hoy que parece ir a contracorriente pero el que vaya a contracorriente no significa que no se tenga que hacer porque el hecho que sea contracorriente significa que es un grande desafío pero si yo no lo hago entonces cedo naturalmente a una visión siempre más pansexualizada a una cultura siempre más hedonista a una cultura siempre más individualista no puedo no educar a la oración con todo lo que esto significa de espacio para el silencio de la capacidad de reflexión la capacidad de adentrarme y dejar espacio a los interrogativos más importantes de la existencia humana a la que siempre estoy tratando de escuchar de la que siempre estoy buscando de huir y así sucesivamente con todo lo que se refiere yo termino y leo lo que he escrito como conclusión después tendréis el texto a la disposición yo soy un amante de decir que la vida de la vida religiosa es realmente un grande don lo considero para mi vida lo considero como un como un grande regalo realmente del espíritu no olvidemos que no pertenece a la estructura de la iglesia estructura no es no es un sacramento dicho con otras palabras pero es una grande invención del espíritu santo el padre Karl Rahner que cosa decía la vida religiosa nunca terminará podrán terminar las congregaciones los institutos las órdenes no la vida religiosa es decir Jesucristo hoy como ayer como en el futuro seguirá suscitando personas que quedan enamoradas de tal forma de él que toman distancia de todo lo que se pueda interponer entre él y ellos esta es la vida religiosa el quedar fascinados por la persona de Jesús hasta el punto de relativizarlo todo con tal de seguirle concluimos este diálogo volviendo a escuchar a Francisco que al final del encuentro con los religiosos y religiosos de la Corea les decía dejen que su alegría siga manifestándose en sus desvelos por atraer y cultivar vocaciones reconociendo que todos ustedes tienen parte en la formación de los consagrados y consagradas del mañana estas palabras de Francisco suenan a un viático que debe acompañar nuestra vida pues nos invitan a vivir nuestra vocación consagrada con un gran sentido de agradecimiento el primer signo de reconocimiento es nuestra propia fidelidad vivida con alegría con un luminoso testimonio debemos hablar de nuestra vocación debemos hablar de nuestros fundadores de su misión poniendo en evidencia lo que el Señor ha operado a través de su espíritu en ellos y en nuestros hermanos y hermanas encarnando los valores del reino testimoniando la cercanía el amor y la misericordia del Padre nuestra vida nuestro entusiasmo nuestra fidelidad manifestarán plenamente que creemos en la belleza y en el valor de esta vocación que hemos recibido que creemos en su actualidad y la vivimos intensamente para responder con alegría y generosidad a los más pobres marginados excluidos para aliviar sus sufrimientos para llenar de luz de alegría y de esperanza sus vidas el quinto centenario del nacimiento de Teresa de Ávila lo vamos a comenzar dentro de tres días el de Felipe Neri el bicentenario del nacimiento de Don Bosco nos ofrecen la gracia de un año jubilar dedicado a la vida consagrada que sea para todos un tiempo de gracia para redescubrir la belleza y la actualidad de este precioso don para la iglesia y para el mundo y cito aquí a Teresa Gil Muñoz que es una carmelitana que escribe así actualmente hablamos mucho de la necesidad de construir otro mundo posible que se edifique sobre otras bases que ponga en pie una sociedad más justa solidaria y fraterna cada vez más ante la situación de crisis que atravesamos se va ofreciendo como alternativa la necesidad de subvertir los valores dominantes por otros que ofrezcan nueva consistencia y fundamento al mundo en el que vivimos y el desafío fundamental radica en encontrar el modo concreto de realizar los sueños de transformación social Teresa de Jesús es maestra en este arte su propuesta es una vida arraigada en el evangelio y al mismo tiempo muy atenta y enraizada en la sociedad concreta que le tocó vivir gracias 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 gracias